También es tiempo de balances para el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Esto ocurrió en el mes de enero. Mira, empezamos los cursos repletos. Realmente esto fue una cosa totalmente increíble. Primer enero, desde que estamos funcionando, que arrancamos en enero los cursos completos. Realmente muy contenta, muy feliz. En próximos días, el 12 de febrero, arranca un curso nuevo. Sí, el curso de cosmetología. Es un curso de seis meses de duración y ahí se enseña todo el cuidado del rostro. Tratamientos de rejuvenecimiento facial, tratamiento de algunos tipos de acné, tratamientos para atenuar los síntomas de la rosácea y tratamiento de manchas. Se enseña todo lo que son los peeling, incluso ahora los peeling de verano. Y también se da, se aprende la importancia de dichos peeling, que es renovar la piel. Y de esta manera se hace funcionar mucho mejor el órgano de la piel y atenúa todas las líneas de expresión. ¿Quién da este curso, Jenny? Lo dicto yo. Así que este curso lo dicto yo. Y quedan todavía algunos lugares. El jueves 12 de febrero a partir de las 17 horas. Es un curso de seis meses de duración. Y estamos inscribiendo. Así que estamos aquí en Misiones 1470 de 9 a 20 horas, como para que vengan, acérquense, porque todavía quedan algunos lugarcitos disponibles. Finalmente, cuando acaban esos seis meses, ¿qué esperan de estos profesionales? ¿O qué perspectiva tienen? La perspectiva, gracias a Dios, siempre se cumple, que es que estas personas salgan y trabajen, salgan y trabajen de esto que nosotros les estamos enseñando. Pienso que eso es uno de los secretos del éxito que estamos teniendo, porque no solamente nos abocamos a dictar un curso, sino que también le damos otras herramientas como para que puedan ellos vender ese producto, como por ejemplo técnicas de venta, alguna jornada de oratoria, perfil psicológico del paciente de estética. También como para que ellos puedan salir y tratar de lo mejor posible a esta persona para que pueda contratar sus servicios.